Hace unas semanas, Ana Gabriel informó a través de su cuenta de Instagram que sufrió influenza, la cual luego se convirtió en neumonía, lo que la obligó a cancelar varios conciertos de su gira. Después de estar varias semanas alejada de los escenarios, la cantante regresó este martes a Guadalajara para cumplir con el primero de tres conciertos que ofrecerá esta semana en el Auditorio Telmex. A mediados de junio, la famosa cantante realizó un en vivo con sus seguidores para agradecer el apoyo que ha recibido en estos momentos difíciles de su carrera. Durante la transmisión, lo que más llamó la atención fue un supuesto anillo de bodas que llevaba puesto, el cual no pasó desapercibido. Debido a esta situación, un periodista mexicano afirmó que la cantante se habría casado con una fan peruana mucho más joven. Incluso se mencionó que estarían planeando una lujosa luna de miel para el próximo año. Los rumores crecieron cuando Ana comentó que está considerando tomarse un tiempo libre el próximo año para disfrutar de la compañía de su nueva pareja en una gran luna de miel. Ya tengo quien me acompañe de luna de miel, dijo la intérprete de Simplemente Amigos, reiterando que espera disfrutar de este viaje sin la presencia de paparazzi. Fue en dicho concierto en Guadalajara donde Ana Gabriel aprovechó el momento frente a los tapatíos y por fin reveló su estado civil tras los rumores de que se había casado hace algunas semanas con una fanática. Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto, expresó. Respecto a su estado de salud, la intérprete de mi talismán aseguró que ya se encuentra mejor tras haber pasado días complicados. Gracias a Dios que me repuse de todo, que estoy fuerte y así vamos a terminar la gira. Cabe señalar que Ana Gabriel se presentará este viernes y sábado en Guadalajara ante un auditorio nuevamente repleto.